Música Me está venciendo la tristeza No puedo más vivir sin verte Mi vida se apagó al marcharte amor La pena es cada vez más fuerte El tiempo pasa y me hago viejo Y tan solo vivo extrañándote Y soñando en el momento Que tus ojos vuelvan a mirarme Vuelve, vuelve Vuelve a mí, por favor Vida te lo suplico Hago por nuestro amor Vuelve, vuelve Vuelve a mí, por favor Que no soporto esta soledad Vida mía vuelve ya El tiempo pasa y me hago viejo Y tan solo vivo extrañándote Y soñando en el momento Que tus ojos vuelvan a mirarme Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve a mí, por favor Vuelve, vuelve Vuelve a mí, por favor Vuelve, vuelve Que no soporto esta soledad Vida mía vuelve ya Vuelve, vuelve 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 a mí, por favor Vuelve, vuelve 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 Vuelve